El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Tremendo, ¿eh? Tremendo informe que entrega el Senado de los Estados Unidos respecto a torturas en la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana. Tremendo. El Senado de Estados Unidos, apoyado por sus investigadores, presentaron un demoledor informe sobre las prácticas de tortura de la CIA. El documento es un documento de 500, 525 páginas para ser exactos, que incluye párrafos enteros que están cubiertos con una tinta negra, ya sabes, para poder proteger información confidencial. Las torturas y los métodos de interrogatorio que utiliza hoy siglo XXI la CIA contra sospechosos fueron mucho peores de lo que se había reconocido públicamente hasta ahora, según apuntó este informe. Estos métodos incluyen ahogamiento simulado. Yo pensé que el pocito se había inventado en México, mire. Ahogamiento simulado, impedimento para dormir y ya sabes, otras técnicas muy cuestionables. Fueron aplicados tanto en centros de detención clandestinos manejados por la CIA o en la base militar que Estados Unidos habilitó en la bahía de Guantánamo, en la isla de Cuba. El director de la CIA, me refiero a John Brennan, admitió que cometieron errores. Pero fíjense la frialdad del hombre. Pues eran algunos errores. Pero que esos brutales métodos, según el director de la CIA, ayudaron a salvar vías a todas maneras. Presidente Obama había prohibido esas prácticas por considerarlas fuera de los ideales de los Estados Unidos. Sin embargo, pues choque de frente con este informe que presenta el Senado de los Estados Unidos. Por cierto, nada más un dato, nomás para no dejar, para que no digan que se los dije. Senado controlado por los republicanos. Bien, me voy hasta España. Exculpan a la Infanta Cristina. El fiscal del caso Noos, en el que están imputados la hermana del hoy rey de Felipe VI de España y su marido Iñaki Urdangarín, ha pedido que se archimen los cargos en contra de la Infanta Cristina y se condene a 19.5 años de cárcel a su consorte. Casi 20 años a Iñaki Urdangarín. También una multa de 3.5 millones de euros. Nada, no es una baba de pavo. El juez debe decidir en las próximas semanas a quién sienten el banquillo de los acusados. Y si entre ellos estuviese la Infanta, sería un hecho sin precedente en la historia de la monarquía española. Ahora, aquí estamos hablando nivel fiscal. Vamos a ver qué pasa a nivel juez. En fin, déjeme ir hasta California. Porque se han registrado arrestos masivos, pero en serio, ¿eh? De protestas, pero en serio. Porque autoridades arrestaron a 159 personas, casi 160 personas en Berkeley, California, durante las grandes manifestaciones de protesta por las decisiones de dos jurados de instrucción de no presentar cargos contra policías blancos por la muerte de dos hombres negros desarmados. Patrulla de caminos dijo que un gran grupo de manifestantes cortaron el tráfico en ambas direcciones de la Interestatal 80 en Berkeley y después de destruir la cerca perimetral el lunes por la noche. Y eso, mis queridos, eso no se puede hacer en Estados Unidos, por lo menos. Aquí sí lo hacen, ¿no? Pero allá no se puede hacer. Añadió que además arrojaron piedras y otros objetos a los agentes que tardaron una hora y media en despejar la autopista. Pero la despejaron. Igualito que aquí. En fin, déjeme ir a otras latitudes. Allá en Lima, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, inaugura el segmento de alto nivel de la COP. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, inauguró el segmento de alto nivel de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático que se lleva a cabo en Lima, Perú. Agradeció la hospitalidad del presidente peruano, Yantumala, y realizó cinco peticiones a todos los países presentes. Que mire que son todos, porque, ya le digo, es la reunión más grande de todo el planeta. Las cuales inició con solicitud de que se llegue a un acuerdo coherente para el 2015 que permita sólida negociación para el próximo año. Y necesario, dijo, que los progresos sean tangibles para poder solidificar el financiamiento climático. Parte de lo que dijo hoy el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la Conferencia de las Partes que se lleva a cabo ahí en Lima, Perú. Por cierto, el presidente de México, Enrique Peña, viajará precisamente a Lima, Perú para participar en la mayor reunión internacional de todo el planeta Tierra. Aquí, en Blue Report, usted puede seguir cobertura especial y única respecto de la Conferencia de las Partes. La podrá seguir a través de nuestro, aquí arriba, de nuestro hipervínculo que le llevará al micrositio especial para poder cubrir la conferencia más grande de todo el planeta. Blue Report, presente en la COP20, ahí en Lima, como todas las cosas. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx. Y aplica. Blue Report, el mundo desde México.